1-4-7 y gana fácil muchos premios y hasta dos Nissan Sentra. Hay más de 3 millones de tarjetas premiadas. ¡Deporting Cristal! Se le encuentra Echolinho, le pega con pierna izquierda fuerte que así vence la resistencia del golero caribeño y permite que tenga la esencia del fútbol al Monumental. El gol, uno para Universitario, uno para Cristal. Yulinho, Roberto Martínez aquí en CMD. Jugada preparada, el tiro de esquina de Cristal, el centro del Chorriano afuera. Se lo hemos visto varias veces, el pivoteo y aparece Yulinho en un rebote solo para añadir la pelota y poner el 1-1 acá en el Monumental, sigue atacando Cristal. Por parte de Yulinho, la busca el camello, Jorge Soto. Se la roban al Puma Carranza, la salida. Soto, falta la veamos en repetición de Mario Gómez sobre Bonner y el tiro para Cristal. Le pega el Chorri, pelota media altura. El balón quedaba en Mario Gómez, va a reventar el Toyota. Y hoy estuve mal de la garganta, con mucha gripe y casi que no jugaba. Tuve la felicidad de hacer un gole, ojalá que pueda hacer otro porque Cristal necesita una victoria. ¡El camello y el segundo! ¡No! ¡No! ¡Gol! ¡Deportin Cristal! ¡Jorge Soto! Cuando cumplimos exactamente los 3 minutos de este primer tiempo aparece el Chorri, habilita arriba el cabello, este que se eleva y así vence la resistencia el golero Caribañez. ¡Esto está! Dos para Sporting Cristal, uno para Universitario. ¡Jorge, el cabello Soto! ¡Roberto Marciles aquí, en CMD! Y cómo nos gusta ver al Chorrillano Palacios en esto, obviamente, ¿no? En la individual, en la característica jugada donde pone a disposición de su equipo y a disposición de la retina de la gente, obviamente, esa capacidad enorme para jugar al fútbol. Lo enfrenta a Juliano Portilla, le hace un par de quiebres. Juliano Portilla no cede, pero le deja el espacio suficiente como para que pueda mandar el centro a la cabeza de Jorge Soto. La definición de este bastante buena. ¡Aparece Córdoba! ¡Ahora, Grondona! ¡Va, Grondona! El toque para Córdoba, se quedaba el argentino. Recupera a Gregorio Bernal, es perro que Soto. Atacan cuatro, definiendo en cinco. Se viene Sporting Cristal, el tacarras de piso. Pelota quedaba en el Puma Carranza, no va a alcanzar Ibañez. Hay tiras de esquina que le favorece al equipo de Sporting Cristal. Termoslide, adelgace con energía. ¡Aparece Córdoba! ¡Faliz Alberto! ¡Echo en el centro! ¡Bonee! ¡Arriba la redonda del golero Oscar Ibañez! ¡El rechazo del Chito Domínguez! Aparece Percio Ibañez, quiere arrancar Paolo. No lo deja el chinito Guamán. ¡Va a recoger para Sporting Cristal finalmente Gastón Córdoba! Atacan los rimenses que buscan el tercero. Ganan por dos a uno. ¡Córdoba! ¡Ira Córdoba! ¡Lo toma el Coyote Rivera! ¡Anchante! ¡Ahora el Chará Peri Torres! ¡El camello Jorge Soto! ¡Fue bien el cristal! ¡Por el centro Grondona! ¡Por el centro también Roberto Palacios! ¡Contra la Yuliño! ¡Lo sigue Peri! ¡Ahora el camello Jorge Soto! ¡El Chará Peri Torres! ¡Cristal con el esférico! ¡Roberto El Chorrillano Palacios! ¡Va El Chorrí! ¡Grundona! ¡Eric Torres! ¡Lo mueve Anchante! ¡Recibía Gastón Córdoba! ¡Eric Torres! ¡Se viene y va regalos! ¡Eric Torres! ¡Pica por izquierda! ¡Castón Córdoba! ¡Eric Torres prefiere jugar con el Chorrillano Palacios! ¡Atacando el cristal! ¡Se va Palacios! ¡Fuiz Alberto y el tercero! ¡Pone el tercero gol! ¡Fuiz Alberto y el tercero gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Deportín Cristal! ¡Luis Alberto Bonet! ¡Aparece en el área grande! ¡Lezal Ibañez y con un toque sutil permite que tenga la esencia del fútbol! ¡El gol! ¡Tres para Cristal! ¡Uno para Uribe! ¡Universitario Luis Alberto Bonet! ¡Roberto Martínez aquí! ¡Encímonos! ¡Buena la jugada de la gente de Cristal! Decíamos que la U cuando intentaba atacar o cuando intentaba presionar dejaba algunos espacios atrás obviamente por la inferioridad numérica que tiene en el campo de juego y por ir perdiendo 2 a 1 la pelota la toma el Chorri Palacios avanza con mucha tranquilidad y le pone un pase medido a Luis Alberto Bonet este controla y define como los que saben obviamente ante la salida de Oscar Ibañez pone el 3 a 1 yo me animo a decir que esto está definido Cristal con un hombre más en una cancha como esta donde puede cuidar la pelota donde puede tenerla donde puede de alguna manera generar inclusive algunos ataques más y la U en inferioridad numérica ¡Penal! 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 y tener algo de esperanza en igualar el marcador! la U es uno de los equipos Maldonado, la orden del señor Eduardo Leca, gasapado Miguel Miranda ahora sí, ordenó Leca, tomó distancia, Paolo remató ¡Tapó Miranda! ¡Tapó Miranda! ¡Tapó Miranda! y la tapó completa sí y lo tiene medido Miranda, Paolo Maldonado definitivamente entiendo lo que sucede muchas veces hay jugadores que por ahí siempre le hacen gol a un arquero en todos los partidos que juegan y hay otros que no pueden con algunos es el caso de Paolo con Miranda al menos en el tiro de los penales hasta el momento ganador Miguel Miranda ejecutado el penal de mala manera de Paolo Maldonado obviamente muy fácil pudo controlar inclusive Miranda y quedarse con el esférico el partido sigue 3 a 1 la U desperdició la mejor ocasión que ha tenido en estos segundos 45 de al menos descontar en el marcador aparece el chorri quiere Gastón Córdoba recuperando a la gente de Universitario Deportes aparece el argentino Córdoba para Sporting Cristal lo va a tomar en la marca señal Coyote Rivera aparece Córdoba le cometían falta el chorri y a la palacia pelota fuera del terreno ahí se que le meta que le favorece el equipo de Universitario Deportes y un niño aparece y el camello Jorge Soto el chinito Coman poca distancia tomaba Paolo sí el camello Jorge Soto el chinito Coman Soto el servicio que viene para el Chalapé y Torres muy temprano para los Torres aquí en el estadio monumental festejando la gente de Sporting Cristal a Enchante se viene el argentino Gastón Córdoba la pide Roberto el chorriano Palacios el ataque adelantado para el chorri va a marcar el Chito Domínguez recupera Universitario el camello Jorge Soto va a aparecer que nos dona el servicio que viene para la presidencia del chorri Palacios y lo escucho Luis Enrique Diego Martínez en el Sporting Cristal en cualquier momento en el campo quiere asegurar el marcador ¿no? ¿perdón? quiere asegurar el marcador el profesor Mangalai sí debe ser ahora vamos a ver cómo lo ha cuidado Luis Alberto que buena jugada que hizo Bonet para sacarse a Ibañez ahí está la repetición lo enfrenta le hace muy bien la jugada y con todo el arco a su disposición la votó sigue atacando por parte del chorri Palacios se viene Diego Martínez en el Sporting Cristal en cualquier momento el Sporting Cristal va a ingresar la victoria entonces se retira Yuliño autor del gol del empate de Cristal ahora sí peleando el poder llegar a la final que es nuestro nuestro deseo esperemos que se pueda dar usted te dio dos pases como en aquellos años en donde Roberto Palacios siempre era figura mira yo creo que me sentí cómodo porque jugué mi posición de repente por querer ayudar al equipo estuve jugando delantero y jugar delantero es muy sacrificado siempre recibe de espalda siempre te mete en patadas pero gracias a Dios en estos últimos encuentros he podido jugar donde más me acomodo entrecamento con Jorge y la cual pues así yo creo que voy a rápido voy a recuperar mi nivel